Si estás buscando tu primer trabajo en marketing digital o quieres cambiar el que ya tienes, aquí van algunos tips para conseguirlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mugu, vuestro mentor en marketing digital. Y en el día de hoy vamos a utilizar las redes sociales para encontrar trabajo en marketing digital. En concreto, vamos a utilizar la red social por excelencia, que es LinkedIn. ¿Vale? LinkedIn es la red social donde podemos interconectar con empresas y profesionales lo que nos va a crear círculos interesantes, profesionales, para acceder a nuevas oportunidades laborales. Por lo tanto, si estás viendo este vídeo y no tienes LinkedIn, lo primero que tienes que hacer ya es irte a LinkedIn y abrirte una cuenta para experimentar, tocar y avanzar. Y si ya tienes perfil en LinkedIn, pues muy atento a todos los tips porque te va a venir súper bien. La mayoría de la gente tiene perfil en LinkedIn, pero no lo tiene optimizado, lo tiene como por tener. Y eso es el mayor error que pueden cometer porque así no se va a utilizar nunca para conseguir trabajo. Es como tener un martillo y guardarlo en un cajón olvidado en el garaje. Eso no sirve para nada. El martillo lo tenemos que coger para construir una gran casa donde podamos vivir. ¿Y cómo conseguimos todo esto? Pues básicamente creando confianza en nuestra red, posicionándonos como gente que sirve, que somos válidos, que somos profesionales en nuestro sector profesional. Y eso se traduce a, primero, tener el perfil como si fuera nuestro currículum, pero es mucho más, muy bien optimizado. Tener un currículum del que se pueda presumir, vamos a sacar músculo. El segundo paso, vamos a crear relaciones y vamos a agregar esos círculos profesionales que nos interesen, bien por nuestra ubicación y bien por nuestro sector profesional. Y tercero, vamos a compartir contenido de calidad para ofrecer, para dar a los demás, para que vean que somos fiables en el tema y puedan contar con nosotros cuando les sube una necesidad. Estos tres pasos la mayoría de la gente no los hace. Se abre el perfil, toca tres, cuatro partes de la información de su perfil y ya no hace nada más. Espera que como por arte de magia LinkedIn venga y le dé el trabajo y eso es un gran error. Además de tener nuestro perfil bien optimizado de LinkedIn, cumpliendo, ordenando, completando todas las secciones del perfil correctamente, después lo que podemos hacer es crear alertas en LinkedIn. Las alertas nos van a ayudar muchísimo a la hora de encontrar empleo. Por lo tanto, escribe en el buscador el perfil o la especialización sobre la que quieres encontrar trabajo. Ejemplo, pues en marketing digital. Haz clic en empleos. Clica luego en crear alerta. Y por último, utiliza todos los filtros si quieres profundizar más. Otro punto importante para exprimir LinkedIn hasta las últimas consecuencias es fijarnos en lo que piden en esas ofertas de empleo, ¿vale? Porque viendo qué es lo que necesitan las empresas, podemos ver cómo nosotros reordenar nuestro perfil profesional y ofrecer eso que necesitan las empresas. Por lo tanto, analiza esas ofertas de trabajo fijándote, por ejemplo, en cuáles son esas habilidades que demandan las empresas en las ofertas concretas. También puedes analizar qué herramientas recomiendan manejar, por ejemplo, Photoshop, InDesign, etc. para luego formarte en esas habilidades y herramientas. Diariamente vas a tener que ir haciendo todo esto y no te olvides de interactuar, de conectar con otras cuentas y agregar a CEOs de otras marcas, a directores, a reclutadores de recursos humanos. Todos esos círculos van a hacer que te puedas situar en la posición mejor para encontrar trabajo. Entonces, diariamente puedes entrar en la red, puedes bichear cuáles son esas habilidades de esas empresas que están demandando más y hacerte una lista para ir posicionándote lo mejor posible y que tu mente se sitúe y se centre. Además, puedes hacer un calendario de contenidos con esas publicaciones que vas a volcar en esa red social para tener controlado y que no sea algo aleatorio, sino que vas a ser una persona que va a compartir contenido de forma frecuente. Y, por supuesto, dedica unos 20, unos 30 minutos al día a interactuar con otras personas, a agregar a otras personas. No se nos puede olvidar que las redes sociales son sociales. Si no interactuamos con las personas, no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos utilizando la red para bichear, para ver, pero no interactuamos, que es lo más importante. Crear confianza en la red para que luego puedan contar con nosotros. Y, según mi experiencia, te puedo contar que los formatos de contenidos que mejor funcionan en la red son tips y consejos en texto, redactándolo, hacer un listado de herramientas que sean útiles para el sector, hacer infografías que sean muy visuales y que ejemplifiquen una información de una manera diferente. El vídeo, por supuesto, también de forma nativa en LinkedIn, es una opción siempre muy válida que diferencia y que gusta mucho a la red, a las personas. Los PDFs, ¿vale? En forma de carrusel. En LinkedIn se pueden subir documentos directamente en PDF, por lo que es muy interesante para ver documentos de forma interactiva sin tener que irte fuera de ese post. Y también, al ser una red profesional, funciona mucho las reflexiones. Es decir, somos profesionales, pero somos personas y nos gusta ver a otros profesionales que comparten sus emociones, sus reflexiones diarias acerca de su trabajo, de su día a día, de sus objetivos, etc. Y una vez estés haciendo todo esto, te aconsejo que midas, ¿vale? ¿Cómo medimos si estamos haciendo un buen trabajo? Pues vamos a ver, vamos a bichear cuáles son el número de visualizaciones que estamos teniendo en nuestro perfil, ¿vale? Nos podemos meter directamente en quién ha visto nuestro perfil y vamos a ir viendo una media de la gente que va entrando. Es decir, la gente que está interesada en nosotros y está viendo nuestro perfil profesional en LinkedIn. Medir también el engagement que está teniendo en nuestros contenidos, en nuestros posts, las veces que se comparten, los likes que está teniendo. Todo eso siempre nos va a dar también una idea de lo que a la gente le está gustando más y lo que le está gustando menos. Y, por supuesto, la forma más repetida de encontrar oportunidades laborales que son a través de mensajes privados. Ver el número de ofertas que nos van llegando. La gente que nos va contactando y nos va diciendo Buenas tardes, nos interesaría contar contigo para nuestro tal. ¿Nos puedes mandar tú? Pues el número de veces que pasa esa acción es una buena medida para saber si estamos haciendo un buen trabajo o no. Por supuesto, todo esto con tiempo de por medio. No podemos esperar que de un día para otro todo esto ocurra, ¿vale? Marketing digital es sinónimo de tiempo y esto es a largo plazo. No podemos esperar, ¿vale? Por eso, si todavía no has empezado, empieza ya. Porque mañana, pasado mañana y el año que viene, te va a venir muy bien que hayas empezado lo antes posible. Así que ahora es el mejor momento. ¡A por ello! Y no te olvides de crear contenido interesante, tipos de contenido interesante, ¿vale? Contenido, por ejemplo, como tutoriales, rankings, podcasts, preguntas frecuentes, entrevistas, listados, reviews, etc. Todo este tipo de contenidos ve haciendo calendarios para el mes siguiente para que no te pille de imprevisto. Y de esta manera vas a tener una forma magnífica de ir estando en contacto con el sector del marketing digital. Y así te van a surgir muchísimas oportunidades profesionales y os lo digo por experiencia cuando estamos haciendo un buen trabajo en el sitio adecuado y sobre todo en la forma adecuada. Si te ha quedado alguna duda de la explicación de cómo hacerte el perfil o de alguna otra consulta acerca de encontrar trabajo en marketing digital en LinkedIn, pues déjala en los comentarios y os la responderé con mucho gusto. Y nada más chicos, ha sido un placer como siempre para mí, ya lo sabéis. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene. ¡Nos vemos en próximos vídeos!